Primeramente, el sistema ha presentado inconsistencias, el sistema del INE, ya que en algunas ocasiones los reportes que nos emite varían en relación al del otro día o al del tercer día considerablemente en el número de apoyos recabados. Entonces eso nos genera a nosotros mucha incertidumbre. Con la cuestión de la pandemia, a la hora que el ciudadano tiene que plasmar su firma en el dispositivo, pues el auxiliar se lo tiene que poner a su disposición y la verdad la gente es temerosa a la hora que lo toma y todavía les dificulta más el poder plasmar igual que en su credencial de elector la firma.